Digan conmigo, cuidar lo que estoy creciendo. Hemos tenido los que estamos pastoreando ya hace unos años atrás. Hay mucha gente que ha comenzado con nosotros y en el transcurso del caminar y el peregrinar con el Señor. Hemos visto de cómo se han detenido. Hay quienes se han detenido, hay quienes se han estancados. Y hay quienes han retrocedido. Y algunos que anhelaban profundamente tener el crecimiento y la expansión en su ministerio, en su economía, en su hogar, en su familia. Nos damos cuenta que por momento pagaron el precio y cuando comenzó a soltarse el crecimiento, nos dimos cuenta que no lo pudieron sostener. Lo hemos notado no solamente en el ámbito eclesiástico, iglesias que en su momento estaban llenas y había un gran fuego de Dios. Pero con el transcurso del tiempo comenzamos a ver de que el fuego comenzó a apagarse, la iglesia comenzó a menguar. Y nos hemos dado cuenta de cómo todos aquellos sueños que parecían que iban a ser, no terminaron siendo. Y uno como pastor tiene esa preocupación de decir, Señor, ¿cómo tenemos que obrar para que esto no suceda? Para que esto no se frene, para que esto no se detenga. Uno entonces se preocupa y dice, bueno, tenemos que enseñar a la iglesia, tenemos que instruirla, tenemos que formarla, tenemos que capacitarla. No queremos para nada que nada de esas situaciones acontezcan. Que nadie se quede frenado, que nadie se quede detenido. Si no por el contrario, ¿no? Que podamos seguir creciendo. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Ahora, ¿cuántos quieren sostener el crecimiento que está teniendo? Yo he visto gente llena del poder de Dios y hoy no están llenos de Dios. Yo he visto gente, hermanos, que antes eran influyentes y hoy no son influyentes. No se apartaron del Evangelio, están, pero vemos que su ministerio no está floreciendo o no está fructífero. Vemos personas que antes tenían por ahí paciencia y pasión por servir a Dios y hoy notamos que ya no tienen la misma paciencia. Inclusive, hemos notado que en este tiempo de búsqueda de ayuno, hasta algunos tuvieron ese tipo de manifestación humana. Como diciendo, ¿para qué vamos a ayunar? Y creo que la respuesta es esa, para eso. ¿No? Como aquel que dice, ¿por qué tengo que servir? Por eso. Porque hay que cambiar el corazón. ¿Para qué hay que ayunar? Cuando una persona dice, ¿para qué hay que ayunar? No tiene la humildad de reconocer que necesita de Dios. Entonces, cuando uno le dice, tenés que ayunar y tiene esa contestación, uno dice, es para eso. Porque hay mucha naturaleza sobre tu vida y eso está impidiendo el obrar de Dios y se está volviendo estéril o detenido. Y lo peor de todo esto es retroceder, está para atrás. Ahora, normalmente cuando uno empieza a retroceder sobre aquella asignación, tiene como tendencia la crítica, la murmuración, actitud despectiva, descalificativa, porque obviamente queremos justificar del por qué estamos en esa condición. Pero bueno, hoy le quiero dar el consejo de que hay que cuidar el crecimiento. ¿Está de acuerdo conmigo? Ayúdenme a cuidar la obra del Señor. Ayúdenme. Porque, a ver, cuando uno tiene una iglesia de más de 200 personas y se van 5, no hace la diferencia. Pero cuando usted tiene una congregación de 10 personas y se te van 5, se te fue la mitad. Y a veces la iglesia cuando está creciendo, no se le da el valor si se fueron 5. Y uno tiene que entender que así sea uno que se va, uno tiene que entender que una persona tiene un valor. Por esa única persona, si Cristo tenía que haber venido a morir, Cristo hubiera venido por esa misma persona. Que de hecho hace referencia un poco de las 100 ovejas y que las 100 quedaron en el redil y el pastor fue a buscar la que se había descargado. Pero ¿dónde quedaron las otras 99? En el redil. Estaban protegidas, estaban guardadas, estaban en el lugar correcto. Díganme conmigo, estaban en el lugar correcto. Entonces, no era necesario que el pastor se quedara, sino que fuera a buscar a la oveja que estaba en el lugar incorrecto. Entonces, hermanos, todo crecimiento tiene que tener como objetivo seguir valorando a las almas, seguir valorando a las personas y seguir valorando a Dios, que es el que nos ha entregado absolutamente todo. Es decir, tenemos que valorar lo pequeño para poder alcanzar lo grande. Y cuando alcanzamos lo grande, tenemos que seguir valorando lo pequeño. Entonces, la Biblia nos enseña, acompáñenme por favor en el libro de primera, segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Vio que hay gente que dice las monedas hay que dejarlas para la escoba? ¿Escuchó esas personas? Algunos dicen, no, el chiquitaje, cuando no tenés para el boleto, barré hasta las monedas. Cuando te falta esa flautita de pan, juntás las monedas y vas a comprar la flautita de pan. ¿Es así, hermano? ¿Es así? Con las monedas muchas veces hemos enterado para pagar algunas cuentas. Si no, andá y decíle, cuando tenés que ir a pagar un impuesto, decíle, me falta el chiquitaje, después te lo paso. Después te cobro, te dicen. Entonces, a veces tenemos esas actitudes muy despectivas o muy malas que denotan que necesitamos no ayunar 40 días, sino todos los días. ¿Estamos acá? El libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1, dice que los hijos de los profetas dijeron el eseo, y aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. ¿Qué dijeron? Que era, significa que era pequeño, que era chico. Originalmente cuando se hace esa edificación, es porque cuando se edifica ese lugar, es porque entraban todos. Significa que Eliseo, juntamente con los hijos de los profetas, habían comenzado a qué? Digan conmigo, a crecer. A crecer. Entonces, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, el lugar donde estamos nos es estrecho. ¿Por qué es estrecho? Porque comenzaron a crecer numéricamente como hijos proféticos, como gente que está siendo instruida y capacitada. Entonces, clamaron a Eliseo, el lugar donde estamos habitándonos es estrechos. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Versículo 4. Se fue, pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar donde, el lugar. Entonces, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tomarlo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hermanos, siempre que hay crecimiento y siempre que hay expansión, es cuanto más cuidado tenemos que tener. Fíjense que la expresión de ellos es el lugar en el cual nosotros estamos viviéndonos ese estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Es decir, hermanos, no solamente hablaban de hacer un nuevo lugar, sino que hablaban de mudanza. Díganme conmigo, mudanza. Tocá al otro hermano y decir, el crecimiento te lleva a mudarte, decir. Hoy quisiera que usted pueda entender la expresión de la revelación de este mensaje. Hay personas que entraron en una etapa de crecimiento. Díganme conmigo, Dios está hablando de mí. Pero no podés vivir en el mismo lugar. No podés vivir en el mismo entorno. Y usted me dice, apóstol, ¿qué me tengo que mudar de territorio? No. Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu posición espiritual tiene que ser diferente. Porque si tú eres el mismo, nunca vas a poder contener el crecimiento. Entonces, cuando le dijeron a Eliseo, vamos a hacer algo más grande, no solamente hablaban de la expansión que traería el edificio, sino que sería mudado en otro lugar. Es decir, todo crecimiento, lo primero que trae es una mudanza interna, una mudanza en el corazón, una mudanza en la mente, una mudanza en lo que es la visión que viene por delante. Un ministro de Dios, un hombre de Dios, hermanos queridos, que ha comenzado a crecer en el ámbito espiritual y que ha comenzado a crecer con dones, con talentos, con oficios, con llamados. No solamente que cambia su manera de pensar, sino que también cambia su manera de hablar. No solamente, hermano, determinó cambiar los hábitos que tenía, sino que comienza a tener mejores y nuevos hábitos en el Señor. Por eso es que yo me he dado cuenta que hay mucha gente estancada, que aunque el Señor le ha hablado, le ha profetizado, le ha ministrado, está en una casa apostólica, está en una casa profética, y Dios le dice que hay una dimensión que Dios está soltando sobre su vida. Dicen, sí, amén, y creen en el crecimiento, pero no creen en la mudanza. Tocalo a tu hermano que tenés ahí al lado. El crecimiento te lleva a una mudanza. Decirle, siento la presencia del Padre. Decirle, ya no eres la misma persona, ya no tienes la misma palabra, ya no tienes el mismo pensamiento. Ya no contestas igual, ya no tienes el mal carácter que tenías antes. Ahora eres una persona que piensas distinto, que hablas diferente, que tienes una palabra de parte de Dios de fe, porque sabes que fuiste mudado y que estás viendo la gloria del Eterno hecho manifiesta sobre tu vida. ¿Cuántos quieren el crecimiento? ¿Cuántos quieren el crecimiento? Si estás creciendo, no te podrás levantar más tarde, hermano querido. Si estás creciendo, no podrás estar perdiendo más el tiempo. Y decirle esto porque es para todos, digan conmigo, es para todo. Decirle, no podés tener el mismo carácter a tu hermano. Vio que hay gente que tiene un carácter malísimo, hermano, y quieren que nosotros lo aceptemos como ellos son. Y que todos nos tenemos que acostumbrar que siempre hay un loco en la iglesia y que el loco ese no va a cambiar. Hermano, la Biblia nos enseña que vamos siendo transformados en imagen de Dios y que vamos, hermano, creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, yo como padre, hermano querido, yo voy a pelear para que usted cambie porque en el momento que yo lo acepte tal cual es usted, hermano, es el momento que yo dejo de trabajar sobre su vida, es el momento que yo a usted le comienzo a quitar valor, es en el momento que yo termino diciendo, usted nació así y usted va a morir así. No, usted nació en pecado y usted tiene una naturaleza pecaminosa. Pero cuando la Biblia nos enseña que las cosas viejas pasaron y cuando dice que las cosas viejas pasaron, significa que ya no está más tu vieja naturaleza en tu vida, sino que viene una nueva naturaleza en el Señor. Y si es del Señor, te va a llevar a un crecimiento para que veas la gloria del Señor. Hermano querido, yo entiendo que toda expansión, que todo crecimiento tiene que ser cuidada. Y qué mejor que ser cuidada por la voz profética, porque cuando hablamos de la voz profética, hablamos de la palabra revelada, hablamos del Dios presente, hablamos de Dios haciéndose visible, no solamente con una palabra, sino con una palabra creada o creativa que genera cambio, que activa a la persona, que la desarrolla, que la levanta y que le dice, dale, aunque caíste, te tienes que volver a levantar porque el Padre tiene mayores cosas para tu vida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, hermano querido, que todo crecimiento hay que cuidarlo y la manera de cuidarlo es darle el valor de lo que Dios me ha entregado. Dios me ha entregado. Yo lo primero que me pregunto, hermanos queridos, como les he enseñado a ustedes, ¿cómo hizo la iglesia apostólica para crecer? Y la Biblia me enseña cómo hizo para crecer. ¿Dónde nació la palabra crecimiento? Desde el Génesis. Entonces, cuando Dios me habla, me dice, cuida del crecimiento porque mira lo que está pasando. Se mudaron, crecieron, pero aconteció algo en ese crecimiento. Una persona cortando un árbol, se le cae el hacha y dice en la Biblia que el hacha era prestada. La actitud correcta que tuvo el hombre es acudir al profeta de Dios diciéndole el hacha era prestada. Y lo bueno es la actitud que tuvo que cuando el profeta hizo el milagro, el hombre la tomó al hacha. Es decir, el hombre, a pesar de sus errores, pidió ayuda. Digan conmigo, a pesar de los errores, pidió ayuda. Hoy tenemos gente, hermanos, que tiene años en el Evangelio y piensan que no necesitan de ayuda. Yo necesito que usted siga orando por mi vida. De hecho, en estos días, una persona vino y me entregó una revelación. Hace unos tres semanas atrás y la revelación se cumplió tal cual me la entregó de parte del Señor. Y en el momento que me la entregó, yo la compartí con los profetas. Le dije, vamos a orar porque esto Dios nos está hablando. Y la palabra se cumplió. Y lo tremendo de todo esto es que cuando la palabra se cumpla, nosotros pudimos intervenir para que se cumpla conforme al diseño de Dios y no conforme a la planificación del enemigo. Entonces, la iglesia en todo crecimiento tiene que tener la humildad de decir, yo necesito todos los días del Señor, necesito ayuda, necesito consejo, necesito dirección. Como le dije al principio, hermanos, los que estamos pastoreando un tiempo en el Evangelio, hemos visto mucha gente que nos ha acompañado, pero no todos, hermanos, han permanecido. Y la Biblia puntualmente dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, lo tremendo, hermanos, de perseverar y de seguir adelante en el diseño trazado por el Señor es que toda expansión nunca va a ser, hermano, para que usted se sienta de menos. Por el contrario, toda expansión es para que usted ocupe lugares de privilegio y de honra aún mayores de los que ya ha ocupado. No es para que usted diga, estamos creciendo, pero yo estoy estancado. No, no está estancado. Estamos creciendo y Dios lo está preparando para que usted sea una de esas ramas o una de esas expansión que Dios está trayendo a la casa central. Entonces, imagínense, mi apóstol en estos días me preguntó, me pidieron un informe, me dice, necesito que nos pasen el informe de cuántas cantidades de personas hay en la iglesia, aproximadamente, cuántas filiales hijas hay y cuántos miembros tienen cada iglesia hija. Yo me empecé a rascar la cabeza. Empecé a contar como 20 filiales, más la gente que estamos acá. Hay mucha gente, dije. Y uno, hermano, no lo valora hasta el momento que hay alguien que te pregunta. Uno no lo valora hasta el momento que hay alguien que te dice, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo venís? Porque, hermanos, cuando arrancamos la casa hace 14 años atrás, casi 15, nosotros arrancamos con esta mano que nos sobraban los dedos y nos dimos cuenta que todo este tiempo Dios estaba en el asunto, no solamente desafiándonos a crecer, sino enseñándonos de cómo teníamos o cómo tenemos que contener el crecimiento. A pesar de que cometimos muchos errores y que esos errores nos han llevado, hermano, a no por ahí contener todo el crecimiento que estamos teniendo. Pero cuando llega a una etapa de la vida, hermano, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que así como este varón perdió el hacha y reconoció que perdió el hacha y que encima era prestado, ese es un principio espiritual que usted no se tiene, que usted no tiene que, hermano, ignorarlo. La persona dice, perdí algo y lo perdí y encima era prestado. Nosotros, hermano, cuando dejamos de aprender, cuando no nos dejamos enseñar, cuando no tenemos valores, cuando no estamos cuidando el crecimiento, una de las cosas que pensamos es que lo que nosotros tenemos, hermano, solamente es nuestro y que no le pertenece a nadie. Yo me he dado cuenta, hermano, que la única manera de seguir creciendo en la casa del Señor es reconocer que la casa esta es del Señor y que las almas son del Señor. que yo no soy propietario de las personas, que yo no puedo decir mi iglesia, yo no puedo decir mi congregación, yo no puedo decir mi célula, yo no puedo decir la célula de tal persona. No están liderando una célula y están pastoreando a las almas que Dios ha puesto y le están dando dirección y esas personas están siendo formadas y adiestradas para tener una mejor vida aquí en esta tierra. Entonces yo me he dado cuenta, hermanos queridos, que cuando nosotros reconocemos como reconoció este varón, estuvo buena la expansión, estuvo bueno el crecimiento, estuvo buena la actitud, nos mudamos, vamos, trabajemos, pero el hombre perdió algo, pero el hombre reaccionó. ¿Qué es lo que hizo? Reaccionó. Espero que muchos reaccionen con esta palabra y digan hay algo que yo me estoy perdiendo y necesito la ayuda de Dios y saben que no era algo natural que necesitaba, era algo sobrenatural porque cuando hay un corazón que reconoce que necesita de Dios, hermano, interviene la gracia de Dios sobrenaturalmente y lo que provoca es una transformación y lo que provoca al Señor es un cambio. Siento la gloria del Padre. El hacha no fue impedimento para la mudanza ni la expansión. El hacha se permitió que se perdiera para que reconociera el hombre no solamente que no era de él sino que necesitaba de la gracia de Dios para recuperar lo perdido. Entonces, cuando nosotros nos paramos y decimos yo estoy bien, estoy completo es cuando hemos perdido todo. Estoy bien, no necesito nada es cuando hermano nos quedamos detenidos. Es más, cuando nos apropiamos es cuando hermano empezaste a retroceder. Dios en este tiempo necesita un pueblo que le dé valor a las pequeñas cosas porque sabe que las grandes las va a valorar en el nombre poderoso de Jesús. siempre valora de donde Dios te ha sacado. Siempre valora, hermano, yo el otro día ministrando al Señor en un lugar decía hermano, pareciera que los años pasan y nos olvidamos de donde Dios nos ha sacado. Hoy estamos con beneficio, estamos siendo prosperados, estamos siendo bendecidos, tenemos un reconocimiento no solamente a nivel eclesiástico sino que a veces somos de influencia a nivel social y pareciera que nos paramos en un pedestal y que pareciera que no necesitamos nada, hermano, es cuanto más necesitamos del Señor. Por eso es que los tiempos de ayuno lo que hace que se manifieste la carne pero también hace que se glorifique el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La carne se manifestará para un cambio pero la gloria también vendrá para provocar un cambio donde Dios se va a ser presente en medio de nosotros en el nombre bendito de Jesús. Hermano, esta persona, Dios permitió que el hacha se le perdiera porque en el tiempo del crecimiento y de la expansión ¿saben qué? No estaba valorando hermano, la herramienta que le habían prestado y es cuando no se valoran los dones, cuando no se valoran los talentos, es cuando no se valora el oficio, es cuando no se valora el llamado. Hermanos, ¿saben qué? Yo tengo gente aquí en este lugar que son personas que por ahí no dicen mucho pero son los últimos en irse de la congregación. A veces nos vamos nueve de la noche, nueve y media con los pastores y hay un grupo de hermanos que nos está esperando. Como de igual manera cuando llegamos temprano también hay un grupo de hermanos que viene temprano y a veces no están acá arriba la plataforma demostrando que son algo sino que lo demuestran debajo de la plataforma que están interesados en hacer la obra del Señor. Entonces cuando nosotros entendemos el principio de valores y de cuidar el crecimiento hermano es porque no estás descuidando aquello que Dios te ha entregado no estás descuidando esa hacha ese don ese talento ese oficio ese llamado hermano constantemente el enemigo quiere que nosotros seamos profesionales constantemente el enemigo quiere que usted y yo vendamos un personaje constantemente el enemigo quiere que usted hermano nos valgamos de la experiencia de la trayectoria de los años que tenemos y no de la dependencia del espíritu del Señor y ahí es cuando el hacha se echa a perder ahí es cuando el hacha se termina perdiendo ¿por qué? porque se descuidó la gracia se descuidaron los dones y hermano que es lo que nos ha llevado a edificar el propósito del Señor porque si no tuviéramos la gracia si no tuviéramos los dones si no tuviéramos los talentos si no tuviéramos el llamado hermano la gente no nos escucharía ni tampoco la gente nos estaría siguiendo lo que tenemos es por gracia la gente nos escucha porque tenemos palabras de Dios en nuestros labios la gente hermano recibe la bendición es porque Dios está con nosotros a contirse en milagros es porque Dios está con nosotros pero tenemos que aprender a valorar desde el principio todo lo que el Señor nos ha entregado yo siempre le digo mamá valore a su hijo porque hay mujeres que no pueden tener hijos mamá valore lo que el Señor le ha entregado porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos le digo papá valore el trabajo porque hay mucha gente que no tiene trabajo valore la economía valore la casa valore la familia porque muchos quisieran tener compañía y no lo tienen muchos quisieran tener casa y no lo tienen llegó el tiempo donde la iglesia de Cristo tiene que entender que para llegar a lo grande tenemos que valorar lo pequeño y cuando estamos hermano creciendo tenemos que cuidar el crecimiento en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo ¿cuántos me dicen amén? saluda a su hermano cuando viene mire le voy a decir algo cuando recién empezamos pastor vos sos testigo cuando recién empezamos el evangelio nosotros andábamos buscándolos endemoniados andábamos visitando los hogares hoy se juntan para chumiar pero bueno no importa eso no pasa acá encima después se mandan al frente por el facebook y al culto no vienen aleluya encima tengo unos secuaces que me dicen mirá mirá y me muestran creo que en el whatsapp se suben historiales me dicen mirá ¿me dónde están? me dicen y no vinieron al culto son los mismos que te dicen yo quiero crecer pero bueno no pasa acá pasa en otro lado entonces hermanos cuando nosotros comenzamos en los tiempos de nuestra juventud andábamos por los barrios predicando y la gente nos llamábamos entrábamos a los hogares hermanos ministrábamos los endemoniados las suegras se convertían al evangelio es tremendo lo que digo es tremendo milagro hoy ya que pasaron los años viene una persona para que le demos uy de vuelta tenemos que orarle a este ¿se dio cuenta? yo recuerdo que con el pastor Víctor llegamos a ayunar hasta siete días seguidos que la gente nos miraba y dice usted es tan loco sí ayunamos siete días seguidos para liberar un endemoniado que hoy gracias al señor ese endemoniado sigue congregando para la gloria de Dios ese ex endemoniado hoy está libre ¿no? qué problema no sé si no es pastor con eso le digo todo pero me sientes una locura estás ayunando siete días para que Dios sí estoy ayunando porque sé que Dios tiene poder para liberarlo hermanos tantas cosas hacíamos antes y hoy cuando tenemos que hacer lo que hacíamos antes hasta nos molesta ya no queremos orar ya obviamos que está el pastor Víctor para orar el profeta Cristian ellos son los más famosos que la gente hace toda una fila larga atrás de ellos y para mí no viene nadie bueno hermano imitalos a ellos también imitalos para que la gracia que ellos tienen que recibieron de Dios también se te pegue a vos y te vas a dar cuenta que la gente te va a buscar porque algo tienes de parte del señor entonces por qué hermanos queridos le digo siento la presencia del señor por qué le digo todo esto hermano porque a veces tenemos tanta humanidad y no nos estamos dando cuenta qué es lo que está sucediendo estamos creciendo 2023 arrancamos con una expansión y un crecimiento y no es para que usted esté en la cancha gritando los goles sino para que usted baje y juegue los partidos porque vamos a levantar la copa todos juntos diciendo somos campeones en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo cuánto quieren ser prosperados díganme en amén hermano los que estaban en la tribuna no eran prosperados sino los que estaban en la cancha que unos valían tanto antes de ser conocidos y después que ganaron el mundial y todos hermanos los ovacionan y perillos se llevan la plata no sé si me entienden lo que le digo entonces hay gente que grita a los goles y grita al crecimiento y grita pero como padre de esta casa lo que yo quiero decirle hermano no grite los triunfos de otro usted tiene que ser triunfante porque usted es más que vencedor en el nombre poderoso de Jesús nadie lo va a obligar a ayunar en estos 40 días pero no sea de tropiezo por aquellos que si lo quieren hacer y que si quieren crecer en el señor y que si valoran hermano lo que el señor les ha dado pero también valoran lo que viene por delante en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo siento la presencia de papá dios en este día digan conmigo debemos de valorar el crecimiento y la manera de valorarlo es cuidar es así cuidar todo lo que el señor nos ha entregado yo tengo hermano como principio porque me lo han enseñado mis padres que cuando te llenan en el plato a ver si alguno sabe se come todo el dejar comida en el plato hermano no es lo correcto al menos la gente del campo entonces es preferible decirle sírame un poco menos porque al dejarle el plato de comida es que ese plato de comida después se va a tirar el resto y es no valorar ese resto que muchos pudieran estar comiendo y que otros están necesitados es un principio que a mi me enseñaron como familia desde muy chico yo normalmente siempre pedía dos y me pasaba que cuando yo estaba de novio con la pastora Alicia la mamá de la pastora Alicia me servía un puñadito parece que lo cargaba en un vaso a la comida y la daba vuelta y la ponía en el centro y yo comía y miraba para todos lados y yo no me va a preguntar si quiero más decía no, no me preguntaba y como mi mamá sabía que yo era imagínense era flaquito tenía 60 kilos y como mi mamá sabía que yo era de buen comer a las 12 de la noche llegaba a mi casa y escuchaba en el ruido olla sabía que yo iba a comer de vuelta la gente que somos así que venimos de allá abajo hermano nos puede faltar el poncho nos puede faltar la camisa nos puede faltar todo pero que nos falte la comida que nos falte la comida por eso que fuimos criados guiso a veces cuando me preguntan que se sirve apóstol como comida especial háganme un guisito y piensan que los estoy cargando y yo les hablo en serio háganme un guisito carrero sos rico y a veces no me preparan un lechón y cuando ven que como un pedacito me dicen que es desperdicio hay 12 kilos y comiste un cuarto quedó 11 kilos 750 bueno tengo hermanos en la iglesia si quieren los llevamos para allá hermanos hay cosas en la vida que uno no tiene que perder porque es la manera de reconocer a un Dios que te ha bendecido a un Dios que te ha bendecido miren nosotros acá tenemos algunos hermanos que no tienen pelo que le faltan algunos yo les puedo asegurar que cada vez que ellos ven una foto no haciendo referencia a vos Ricardo pero tenemos algunos más tenemos que justo estás adelante vos hermanos suben fotos del recuerdo y usted lo ve con un pelo largo Walter vos también se te están cayendo las chapas junto con el tinglado completo perdón perdón se me acabó cierto que estamos en vivo tenías pelo largo Ricky como si estuviera viendo en una visión profética y tenían el pelo claro tenían el pelo claro y cuando vos te pasa eso que es lo primero que te acordas que es decir no saben que pelo que tenía yo no es así o no es así no sabes el pelo que tenía yo hermanos a veces valoramos las cosas cuando las perdemos y a veces tenemos ese recuerdo de decir esto era yo y ahora pasa esto la vida nos está pasando y llegan momentos en la vida donde tenemos que empezar a valorar las cosas porque todo crecimiento no es para que usted desvalorice la base y el fundamento que lo llevó a crecer sino por el contrario sino que usted tiene que valorizar ese principio para seguir creciendo y seguir viendo la gloria del Señor por eso es que hermanos el ministerio se valora desde un principio entendiendo de que usted no tenía nada y que Dios hoy lo está ministrando y lo está bendiciendo el principio de valorar la economía es no desperdiciar su finanza es cuidar la economía y ministrarla correctamente porque normalmente los que pasamos por ahí en algún momento de necesidad cuando empieza a venir la abundancia lo primero que nos sucede es que comenzamos a malgastar y ganamos 100 y gastamos hermanos 99 y a veces está 101 porque uno primero que dice Dios me está bendiciendo no en realidad Dios te está llevando a ser un buen administrador de la bendición porque esto es el principio de lo grande que viene por delante en el nombre poderoso de Jesús y lo que Dios está permitiendo es que tú veas en tu corazón como se encuentra frente al crecimiento y hoy vengo y hoy vengo a decirte de parte del Señor mi hermano si has perdido el hacha si has desvalorizado el don si has desvalorizado el talento si has desvalorizado la economía o cualquier cosa de la que Dios te ha entregado hoy es el día que le digas papá yo quiero pedirte perdón porque no me di cuenta que esto era prestado que vos me lo confiaste y que no lo valoré y papá Dios te dice voy a soltar una palabra la expresión de cortar esa rama para que ese hierro que hermano parecía que ya no lo iban a poder recuperar más lo puedas recuperar milagrosamente porque el Padre quiere seguir bendiciéndote en el nombre bendito de Jesús hermano cuando hay gente que dice bueno ya estamos hechos es cuando el fracaso vino y empezaste a beberlo no, 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 no hasta el último día de tu vida tienes que entender que eres más que vencedor en el nombre de Jesús entonces iglesia querida usted va a comenzar a ver caras nuevas aquí como la están comenzando a ver gente que no sabemos su nombre que están siendo pastoreados por los pastores de célula y que están siendo contenidos usted va a comenzar a verlo salúdelo amelo respételo conduzcalo dele un buen consejo de parte del Señor y sepa que esta expansión en este crecimiento tal vez a usted lo preparará para que usted vaya y abra una obra para la gloria del Señor o sea el próximo líder de célula o tal vez sea el próximo que abra una puerta en su casa para que muchas salvan salgan del infierno y entren en la vida eterna en el nombre bendito de Jesús tal vez esos dones y esos talentos comiencen a ser explotados por el Espíritu de Dios y seas el próximo profeta que Dios levante para la gloria del Señor la presencia del Padre pero tienes que valorar valora cuando estás solo valora cuando estás acompañado valora cuando Dios te permite alguna serie de circunstancias valóralo porque hermanos la Biblia nos enseña que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien tal vez para ti sea un desierto para Dios sea la gloria tal vez para ti sea algo malo para Dios termina siendo algo bueno para ti termina siendo aflicción para Dios termina siendo una gran victoria emocional para ti pareciera que te dejaron solo para Dios es revelarte para que Él sea tu compañía en el nombre bendito de Jesús y tal vez tú estás viviendo un tiempo de enfermedad y Dios te dice te quiero sanar porque a través de que conozcas la sanidad es para que vaya e imparta sanidad a mucha gente que está enferma en el nombre bendito de Jesús póngase de pie yo siento la presencia de Papá Dios pude escuchar la voz de Dios mientras estaba en la oficina que me decían da y decile a mi pueblo obviamente también es para mí decirle que valore en el crecimiento decirle que lo cuide si usted está creciendo en su economía cuide la valorera porque cuando está te olvidás de principios te olvidás de un montón de cosas y te das cuenta que el mismo afán te termina atrapando y te termina dominando y terminas perdiendo todo hermanos muchas cosas me pasaron a mí en un montón de áreas me sirvieron para tener un cambio de actitud frente a esa situación como no quise escuchar el consejo tuve que aprender a través del dolor y cuando pasé el dolor dije Señor gracias porque aún mismo Señor tú podías haber permitido que yo quede con mi entendimiento velado sin haber entendido el por qué pasó la prueba pero te doy gracias Dios porque abriste mi entendimiento para poder crecer y desarrollarme y eso me llevó hermanos a no detenerme Dios me habló tan claramente en una oportunidad me dijo o te quedas en el dolor de la circunstancia o sigues creciendo le dije Dios no, no me sano me despojo perdono recibo restauración y te pido Señor que no pare el crecimiento hermano no pare de crecer todo el mundo mira el crecimiento en distintas áreas pero no mira los errores no mira las equivocaciones no mira las traiciones no mira los abandonos no mira las soledades y tantas cosas que puedo llegar a enumerar porque aún aún en esas cosas que son difíciles Dios está en el medio para decirte dale seguí adelante porque yo quiero mostrar mi gloria sobre tu vida hay presencia del Rey Dios está obrando sobre tu vida aleluya victorioso sentimos su gloria sentimos su poder deja que Dios se mueva en favor de tu vida de tener si Jesús tu poder diga el Señor para vencer Dios es real Jesucristo Jesucristo Él es soberano soberano victorioso ahí está Dios ni la muerte ni la muerte pudo detener tu poder para vencer Dios de lo imposible te adoramos te adoramos eres inmersible eres inmersible soberano soberano si mi Rey si mi Padre si mi Señor tuyo es tuyo es todo el honor si Jesús Dios Dios no es posible aleluya si Jesús eres inmersible soberano tuya es toda la gloria Él te levanta aleluya Él está contigo Él está contigo Él está contigo como un poderoso gigante aleluya vamos recupera lo perdido no es lo imposible te adoramos entienden estamos creciendo eres inmersible nos estamos desarrollando estamos avanzando tuya es toda la gloria aleluya si tuyo es todo el honor tuya es tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor si Jesús si hay algo que desea el enemigo es encerrarte es encasillarte es aislarte para que estés vulnerable para que no puedas recibir la ayuda para que no puedas ser elevado en el propósito y aún para que no seas desafiado ni desafiada hay un viejo dicho si te rodeas con dos o tres empresarios el cuarto serás vos porque esos dos o tres te van a influenciar van a hablarte te van a conducir y van a hablar tanto que te van a ser parte de la situación de la misma manera la Biblia dice júntate con sabios y serás sabio si te juntas con necios serás quebrantado cuando estás en una casa ministerial que te enseña que te desafía que te impulsa y que te dice dale y sigue adelante es porque creemos que va a haber resultados de parte del Señor vas a ser desafiado vas a ser empoderado vas a comenzar a caminar la dimensión de la gloria que se está predicando tuya es toda la gloria 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 gracias Jesús muchas gracias Dios muchas gracias por todo lo que usted mi Señor está haciendo ayúdanos a cumplir esta palabra cuidar todo lo que tú nos has entregado porque sabemos que viene más de parte de Dios en el nombre de Jesús amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor aleluya gloria a Dios decile a tu hermano te veo diferente decile te veo diferente ahora contéstele a usted pasa que me mudé decile que Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados el jueves nuevamente 19 horas estaremos decile a tu hermano